Tulancingo, Hidalgo, guión después de que se registrara el lamentable suceso en el que un empleado del zoológico de Tulancingo fue atacado por un león mientras limpiaba su jaula, descartan la idea de sacrificar al animal. Siendo expuesta dicha información por parte del presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez mediante una rueda de prensa, debido a que considera que el acto no fue más que un error humano. Ya que al introducirse a las jaulas de estos grandes felinos salvajes se debe de tomar muchas precauciones, puesto que su instinto animal es el atacar y así terminando en esta ocasión en una tragedia. El ahora exiso había dejado la compuerta abierta de guillotina que da acceso a los alimentos, lo que provocó que el león atacara al empleado. Por su parte la familia del fallecido será debidamente atendida por parte del gobierno municipal y de la misma forma el mandatario ofreció sus condolencias a la familia afectada tras perder a un ser querido. Un empleado del zoológico de Tulancingo perdió la vida de manera sorpresiva luego de ser atacado por un león africano, según confirmaron los cuerpos de emergencia en el estado antes mencionado. Varios usuarios en redes sociales compartieron la trágica noticia y expresaron que el incidente es una de las consecuencias de tener animales salvajes encerrados. Siendo alrededor de las 9 horas de esta mañana cuando el joven Gustavo S. de 28 años de edad perdiera la vida tras ser atacado por un león africano mientras éste se encontraba limpiando la jaula. Siendo alrededor de las 9 horas de edad perdiera la vida tras ser atacado por un león africano.